¿Qué es el laboratorio de juegos? Nos parece muy interesante que además la ciudad de los niños se convierta no solo en un espacio de ocio, que ya lo es, sino también en un espacio de aprendizaje educativo. Sabéis que tenemos en marcha el proyecto de Aprender Jugando y por otro lado van a haber una obra de teatro y además por supuesto van a disfrutar de la ciudad de los niños en pleno. Y se trata siempre de intentar que todo el mundo empiece a entender que este no solo es un espacio en el que se pueden venir a divertir, que por supuesto eso va a seguir siendo así, sino que divirtiéndose y jugando también pueden aprender de ciencia en este caso. Pues yo creo que es una actividad muy importante, en este caso hoy y la semana que viene para alumnos de primaria fundamentalmente, ese como decía Amparo Pernici, ese relacionar el juego, la diversión con el aprendizaje también, que desde ya desde muy pequeño pues fomentar esas vocaciones científicas. En principio van a ir cambiando, hoy por ejemplo tienen una serie de actividades matemáticas, luego fuera van a tener un teatro científico, pero la idea es que con el tiempo ir cambiando ese tipo de actividades siempre en el marco de la ciencia. Es un método que te sirve para todo, para todo, para todo, para todo, todo, todísimo, todo, todito, todo.